Y la Universidad Autónoma de Estado de Morelos anuncia, señoras y señores, la aplicación del examen para el nivel medio superior. Este domingo 30 de agosto, en 12 diferentes sedes, se va a aplicar el examen a los que aspiran a ingresar a la preparatoria, bueno, a cualquier preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dos momentos a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Así es que las autoridades universitarias llaman a los aspirantes a prepararse con anticipación con las medidas sanitarias y de protección adecuadas. Vea usted, ya están listas las autoridades, van a poner ahí todo un equipo con sus filtros sanitarios, equipo de sanitización, van a tomarle la temperatura a los alumnos, el que tenga fiebre, pues, quedará fuera de la fila. En el pasado examen a nivel superior, se dijo que quienes presentaron algunos síntomas de enfermedad, particularmente fiebre y demás, bueno, les van a dar chance de que hagan el examen en otro momento, a distancia. Pero mientras, se recomienda a todos, todos, todos los aspirantes, pues, a dormir bien, a llegar temprano, bien alimentados, para presentar el examen sin ningún problema. Este viernes 28 de agosto, la universidad va a transmitir un programa especial para atender las dudas del público con respecto a este examen. Tomen nota a las 8, que ya debe estar, y a las 2 de la tarde, a través de las frecuencias universitarias, ya sabe usted, hay una estación en Cuernavaca, el 106.1, el 89.7 de Coautla y el 91.9 de Cojutla. Si usted está bien en este noticiero y a la par está el programa de la universidad, no se preocupe, a las 2 de la tarde repiten este programa, o vaya usted a su página electrónica para mayores detalles. Ahí tiene usted, y si tiene dudas también, hay un correo, dice, los interesados podrán enviar sus preguntas a prensa, oaem, arroba, oaem.mx. Y suerte, suerte a todos los jóvenes que aspiran quedarse en algún lugar de alguna escuela de nivel medio superior de la universidad.